¡Wepa mi gente! Mi nombre es Melina Aguilar de Isla Caribe y te presentamos la primera edición de los Isla Tips, donde Isla Caribe te da consejos, recomendaciones y cosas para hacer y ver en Ponce y en Puerto Rico. En esta primera edición de Isla Tips vamos a estar hablando sobre un tema que me fascina, que es libros. A nosotros nos encanta leer y como saben nuestros tours tienen que ver mucho con libros que leemos y que compartimos en nuestro recorrido. Muchos me han preguntado cuáles son mis libros favoritos sobre Ponce, especialmente porque es el tema que nos enfocamos mucho. Pues en esta Isla Tips te vamos a dar tres recomendaciones y un bonito sobre los libros que usamos para nuestros tours y por qué pensamos que son los mejores con los que tiene que ver el tema de la historia de Ponce. Uno de los libros que yo llamo la enciclopedia de lo que es la historia de Ponce es este libro que está aquí, que es el Álbum Histórico de Ponce. El Álbum Histórico de Ponce por el caballero Luis Fortunio Janeiro. ¿Por qué este libro yo considero uno de los más importantes y la enciclopedia de lo que es la historia de Ponce? Este autor, Luis Fortunio Janeiro, toma lo que es la historia de Ponce de su fundación 1692 hasta 1963. ¿Por qué hasta 1963? Porque nadie ha escrito la segunda versión de esto. Si yo pudiera escribir un libro mañana, escribiría Álbum Histórico de Ponce Part 2. Pero pues hoy por hoy tenemos este que tiene toda la historia de Ponce hasta el año 63. Estamos hablando de hace, ¿what? 56 años. Hay que actualizar, mi gente, hay que actualizar. Pero este libro está excelente donde se puede ver todo el tema de lo que tiene que ver con los bomberos, los fuegos en Ponce, los personajes de comercio, las artes. Es un libro bien comprensible lo que es la historia de Ponce. Pero repito, hasta el 63. Para que tengas una idea, en esos años todavía existía la bandera de Ponce. Estamos hablando que hay que actualizar, mi gente. Puede ser que en la Caribea un día esto haga número 2. Libro número 2 que recomendamos y de mis favoritos para lo que es la historia de Ponce es este libro por Socorro Girón. Ponce, el Teatro de Perla y la Campana de la Amoedaina. Este libro también es un libro que compre de la historia de Ponce desde fundación hasta 1985. ¿Por qué? Otra vez porque la autora escribió hasta hace años. No se ha escrito la parte de hoy ya, pues la autora de este libro, como la autora del libro que éramos antes, ambos fallecieron ya. Y en este libro te da un overview de la historia de Ponce bastante completo, pero la escritora, Socorro Girón, que es una famosa historiadora con seña, ella se enfoca mucho en diferentes fechas y muchos periodistas, muchos temas en particular un poco diferentes, sin menos fotos, un poquito más intenso que es el otro libro, pero muy, muy bueno. Es una, para mí es uno de los libros mejores de lo que es la historia de Ponce en un libro. Y libro número 3. Estarán las fiestas populares de Ponce por Ramón Marín, pero la introducción es escrita por Socorro Girón, que fue la persona que escribió el libro número 2. Este libro, escrito para 1882, bueno, creo que un poquito antes, bastante viejo, es una descripción de las fiestas patronales de Ponce por Ramón Marín. ¿Quién es Ramón Marín? No es cualquier persona de Ramón Marín, primero que todo es el abuelo de Luis Muñoz Marín, el papá de Amalia Marín, que fue prácticamente la esposa de Luis Muñoz Rivera. Este señor que está aquí, Ramón Marín, llega a Ponce como un periodista, estuvo muy involucrado en la vida de escritores y literatura en la ciudad, y periodismo más que todo, y fue la persona que trajo Luis Muñoz Rivera a Ponce. En este libro, describiendo las fiestas patronales de Ponce, dedicada a la Virgen de Guadalupe, nos describe un escenario de la vida en la ciudad. Pero lo más brutal del libro es la introducción, que es bastante larga, hecha por Socorro Girón, que fue la persona que escribió el libro número 2 que hemos tenido hoy día, y es excelente. Tenemos imágenes del primer logo de Ponce, fotos históricas de hace más de 130 años. Está brutal. Y ahora vamos a ir a un bono. Y este libro, el número 4, es el número 4 y es el bono porque técnicamente no es un libro sobre Ponce, aunque fue escrito mayormente en Ponce, y es Paliques de Nemesios Canales. Los paliques eran publicaciones y, como decir, unos escritos que hacía Nemesios Canales, el famoso escritor, abogado jayullano, pero conseñista, al periódico El Día, antes que fuera el nuevo día que los hoy día. Este libro, prácticamente, como es no es de Ponce, pero como lo escribió en Ponce los paliques, abra sobre diferentes temas de la banda, las mujeres ponseñas, y aquí está el palique bien famoso sobre Ponce, donde se tiene una expresión que es bastante, digamos, un poquito arrogante, pero un poquito, pues, bien ponseña, que dice, se puede quemar medio mundo, pero si se quema Ponce no existe Puerto Rico. No está bien dicho, pero si no es el libro, se van a enterar. Este libro, Paliques, es una excelente forma de ver a Ponce tras los ojos de Nemesios Canales en los años 20, y es un ejemplo de lo que estaba pasando, Ponce no estaba muy bien, y cómo le hace un llamado a los ponceños para que se levante la ciudad. Lo recomiendo y por eso está como bonus en nuestros libros recomendados por Isla Caribe sobre Ponce. Venimos con la versión 2 pronto, pon en los comments libros que recomienda sobre Ponce y sobre Puerto Rico para, tal vez, lo cubrimos en otra edición de los Isla Tips. Ya sabes, para los mejores tours sobre Ponce y Puerto Rico, búscanos en islacaribrepr.com o islacaribrepr en todas las redes sociales. Mi nombre es Melina, muchas gracias, bebo.